Susana Díaz, protagonista en el Senado. El motivo, los ERE. Lo de hoy es evidente que es un teatro. Es el primer acto de una campaña electoral en apoyo del jefe de Andalucía. No sé si cuando lleguen el resto de procesos electorales, el resto de presidentes vendrán aquí. En los cinco años que llevo como presidenta, me siento orgullosa de que ningún andaluz pueda poner una marcha. A continuación, el show de Susana en 13 al día.